A ver muchachos, a todas las razas que nos están vendiendo en vivo, compadre George, vamos a complacer a este hijo, ahí te va la luz, ahí te va mi hijo, ahora si, vas a complacer, ahí va, a todas las razas lo que hace la loquera, gracias a que venimos de allá de trabajar de peñón blanco-durango y vamos a echar, vamos a echar unas rolillas, unas rolillas, dígales a Zahid, dedícaselas a Zahid, a toda la gente que anda pisteando, ya está, al pues, un saludo para mi papá, para la chona también, para el video, ahí va, la carta Esther A para todas las razas, con suena primo A para todas las razas, con suena primo hermano, saludos primo, una loquera Baila primo A para todas las razas, con suena 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 primo ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos!